¿Cómo que depende del Congreso? El día de la sesión que se aprobó, yo me subí al Congreso a decir que era competencia de la Comisión de Fiscalización y que ahí tenía que hacer llamado directamente de la Comisión de Fiscalización, en enlace en materia de fiscalización que preside Movimiento Ciudadano. Los acuerdos que se han pasado han sido acuerdos que hemos apoyado, que han ido en el sentido del primero, el del 72, se aprobó, lo vimos bien, medicamentos para los pacientes de oncología, también lo vimos bien, y citar a comparecer al auditor también. El día de hoy debemos reunirnos para ver el día y hora para citarlo. Digo, con las tres cosas que han pasado hasta ahorita, no hemos tenido por qué ponernos en discusión. Digo, al final sabemos y la ley está hecha para que el que tenga mayoría en el Congreso decida todo. Tienen 16 legisladores, morena, y lo que se hiciera pues iba a pasar así. La de los niños de 0 a 6 años, infancia, educación, salud, seguridad.